¿Qué haces? ¡Dijas de la cancha, Javier! ¡Qué más! ¡Y menos! ¡Yadira agarrando el palito! ¡Yadira agarrando el palito! ¡Oye, lo pones abajo! ¡Qué bochorno! ¡Ahora lo voy a dirar! ¡Ahora lo voy a dirar! ¡Qué me la voy! ¡Qué me la voy! ¡Ahora lo voy a decir que sepas todo! ¡Y que hoy me te pongas, Javier! ¡Oh, sí! ¡Ya nunca! ¡Nunca había llorado! ¡Y menos! ¡Por mi voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nunca! ¡Nunca! ¡Nunca había llorado! ¡Y menos! ¡Por un ratón! ¡Por qué me haces llorado! ¡Y se burlan de mí! ¡Dame tú bien! ¡Que yo no sé! ¡No me haces! ¡Me maté mi piel! ¡Se ha florido! ¡Y que hoy me borraqué! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡Lo condenaré! ¡Gracias!